IT Masters Con 2024 reunió a más de 280 asistentes y expertos de talla internacional para compartir lo último en tecnología y negocios IT. Y de verdad estoy muy, muy, muy emocionada de darles hoy la bienvenida a nombre de todo el equipo. Tenemos un programa muy sabroso, muy rico en contenido. Entre los momentos más destacados están las dos conferencias magistrales, donde líderes de la industria compartieron sus perspectivas sobre los temas clave en el futuro de la tecnología. Sesiones llenas de inspiración y aprendizaje que dejaron una marca en todos los asistentes. También hubo un panel de discusión que exploró los desafíos y oportunidades del trabajo remoto desde la perspectiva de líderes IT en la región, brindando una visión completa de las tendencias que están transformando la industria en Latinoamérica. Además, en nuestras 19 sesiones simultáneas, los asistentes pudieron profundizar en temas como ciberseguridad e inteligencia artificial. El evento contó con más de 20 stands de patrocinadores que presentaron soluciones y tecnologías de vanguardia para empresas de todos los tamaños. Y claro, el networking de alto nivel. Profesionales de IT y socios de negocio creando conexiones estratégicas. Ha sido importante porque creo que ayuda a abrir paradigmas en cuestión de tecnología y de metodologías de implementación de la misma. El ver ejemplos de cómo en ciertas empresas han podido romper la barrera entre la tecnología y el negocio y cómo han logrado implementar ciertas tecnologías que han sido costosas quizás en el día a día de la banca. Excelente. Creo que estuvo muy bien planteado. Las problemáticas abordadas fueron amplias. Francamente, está bastante bueno. Una oportunidad maravillosa de reunirme no solamente con directores de IT y gente muy involucrada en la parte de inteligencia, innovación, inteligencia artificial, sino también incluso con gente de la industria en términos de vendors, en términos de proveedores de tecnología. Siempre es bueno estar al día y compartir experiencias con profesionales de IT. Primero que nada, Mónica y a todo el equipo de NetMedia, muchísimas gracias. Siempre hacen estos eventos de muchísima calidad y siempre estoy muy contento de participar en ellos. Me encanta. La verdad es que conocí una nueva herramienta que seguramente vamos a empezar a utilizar, más enfocada a toda la consolidación de información de las herramientas que tenemos de ciberseguridad. Justo estábamos buscando estas herramientas, no las habíamos encontrado más que en otros países. Entonces, ahorita lo primero es evangelizar esta herramienta y empezar a ver qué otras herramientas podemos utilizar. Un evento maravilloso, nos encantó la disposición de las conferencias y ha habido muy buen flujo en el stand. La verdad es que lo disfrutamos mucho este año y todavía lo que falta. En primer lugar, que coincides al mismo tiempo con gran cantidad de clientes y en segundo lugar, que también tienes la posibilidad de escuchar las propuestas de tus competidores o de la gente que esté en la industria. En términos generales, el formato de conferencias de IT Masters siempre me ha gustado porque los clientes pueden recibir mucha información de forma compacta y veloz. IT Masters con 2024. Innovación, tecnología y comunidad en su máxima expresión. Gracias por ser parte de esta experiencia.